Tan grande debe de ser el miembro para satisfacer a una mujer. Siempre que estés dentro del tamaño promedio, es decir, siempre que tu miembro mida entre 14 a 16 centímetros en longitud y estés por encima de los 12 centímetros en grosor, vas a poder satisfacer a cualquier mujer. De hecho, pasado este punto, importa más cualidades como la calidad de la erección, el aguante y diría también, sobre todo, los atributos relacionados con la masculinidad. El liderazgo, el control emocional, la fortaleza mental y todos esos atributos se ven incluso fuera del dormitorio. Entonces, lo más importante es que trabajes sobre ti de una manera integral. El tamaño sí importa, pero pasado cierto punto es más importante otros atributos.